Las pojas de mantenimiento, como su palabra lo dice, es algo posterior a las pojas de formación. Ya no hay un tiempo que nos diga a los tantos meses. Generalmente el árbol, si bien hay ciertos modos, nos va a decir el momento en que va a ocurrir o necesita una poja. Las pojas van muy correlacionadas con la parte productiva. Entonces, entre más apertura tengamos de una planta, lógicamente vamos a tener una mayor y mejor producción. La parte de la plumilla a veces la eliminamos porque a veces consideramos que no es conveniente. Y lo único que nos va a traer es más sombrero. Esta planta prácticamente nunca le han hecho un mantenimiento. O sea, la formaron y digamos que se quedó así. Entonces, poco a poco la vamos a ir a mantener esa formación. Las pojas no están hechas en piedra. O sea, debemos darnos la oportunidad, sobre todo en caso de duda, de una rama que tenga muchas o pocas mazorcas o mucha floración. Entonces, le podemos darle una oportunidad. Pero sí, no debemos olvidar que en cierto momento, por X situación, habrá que eliminarlas. Una planta de cacao sin poda probablemente caiga en bajos rendimientos. Las pelotas no van a estar en los sitios más gruesos, que es lo más lógico. Van a estar en las partes superiores. Entonces, siempre debemos de tener como práctica que una plantación reúna todos los requisitos de entrada de luz, circulación de aire, luminosidad, la sombra adecuada. Todos esos son factores que inciden. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir formando, o formando a la gente, de todas esas necesidades de cultivo. No hay un cultivo mágico. Todos los cultivos hay que hacerles algo. Entonces, podemos dejar esta planta en esta condición. Lo que queríamos era un poco más de apertura de copa. Y si bien es cierto, aquí no leemos mucho, pero sí lo hemos logrado. Hemos visto mucha presencia de flor. Lógicamente, no podemos cortar tantas ramas. Pero, por lo menos, el principio básico de la apertura de copa lo hemos logrado. Y en este momento, prácticamente, en cualquier toma lo podemos ver. Podemos ir mejorando poquito a poco. Ya les digo, de todo esto es dinámico. No es que lo que haga hoy no lo pueda corregir mañana. Bueno, excepto que meta la pata y corte algún debido. Pero siempre debemos darnos la oportunidad de cualquier duda. Más adelante podemos disiparla. Ya sea cortando o haciendo cualquier cosa. Que nos permita siempre mantener esos tres principios en un completo equilibrio. Ya sea el equilibrio, la altura de copa y la apertura de copa. No es que no tiene la parte de copa. No es que lo hagan. No es que lo hagan. Gracias.